Hola chicos y chicas, bienvenidas de nuevo al canal. Hoy os traigo un vídeo un poco diferente y no tiene nada que ver con belleza, sino más bien con moda. Y es que, bueno, como sabéis, soy talla XL, pero sí que tengo un estilo bastante definido. Entonces, en Instagram se me ha preguntado mucho por la ropa que llevaba, por dónde la compraba... Y este vídeo, bueno, pues he creído que debía hacerlo para ayudaros un poco más en la búsqueda de esas tallas XL, qué comprar o dónde comprarlo. Se me ha preguntado bastante y, por ejemplo, se me ha preguntado mucho por esos pantalones. Lo primero que quiero decir de todo es que no tengo mucha idea de moda. Simplemente yo, pues, lo que veo me lo compro, lo que me gusta, lo que creo que me cabe y lo que se adapta a mi estilo, pues, es lo que tengo, ¿no? Bueno, estos pantalones son de Primark, los compré en Oxford cuando fui a ver a mi hermana hace como cosa de dos meses y sí que tienen un estilo así, print, muy bonito, ¿no? ¿Por qué creo que sienta bien quizás a las que tenemos las piernas más gordetas? Pues porque es un pantalón que es ancho, que tiene bastante caída y además tiene un estampado. Si utilizáis estampados vais a ver cómo se van a disimular muchas veces, pues, las formas más anchas, ¿no? Como en este caso yo tengo bastante cadera y tengo las piernas bastante gorditas y este pantalón, pues, me lo disimula. El año pasado ya compré varios pantalones así en H&M de estilo Animal Print y la verdad es que lo sigo teniendo, me lo sigo poniendo y creo que este estilo de pantalones para mí es un básico para el verano. Además de Primark, donde considero que sí que hay muchísimas cosas, tampoco es que me guste mucho la calidad que tiene la ropa, pero sí que compro bastante y me gusta mucho, también suelo comprar en H&M, ¿vale? El caso es de este vestido, es old ya, o sea, ya tendrá como tres años o algo así. Pero, ¿qué es lo que compro en estas tiendas, no? De ropa tan básica. Pues sobre todo camisetas básicas, de tirantes, de manga corta, de manga larga, camisetas para todo el invierno, algún que otro pantalón. Me gustan mucho también las faldas así, que a lo mejor tienen más originales, con plumitas, con... Me gusta mucho para ponerla con leggings, creo que queda muy gracioso. Yo quizás pues no puedo enseñar pierna, pero sí que me atrevo a utilizar ropa mucho más corta, con algún legging corto y sandalias y creo que queda muy ochentero y muy gracioso. Y bueno, pues también compro vestidos que tengan la cinturilla elástica siempre. ¿Por qué? Pues porque lo que yo quiero es siempre disimular la parte de las caderas y entonces siempre voy buscando un estilo de vestido concreto, que sea, bueno, pues anchito o que me quede bien por arriba y después que tenga una cinturilla elástica, ¿vale? Para que se adapte a mi cintura y que sea suelto por abajo. Si de primeras ya veo que no es así el vestido, ni siquiera me fijo, ni me lo pruebo, ni nada. Sabiendo que no es así, no me lo pruebo. Y bueno, pues otra tienda que me gusta mucho, 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 pero que ya no hay por aquí, sí que sé que hay en Gibraltar, no sé si habrá en el resto de España, yo pues las compras que hago las hago en Londres, es Marks & Spencer, que antes había una tienda en Sevilla, bueno, y luego pusieron un esfera, desapareció. Y es el caso también de este vestido, también me habéis preguntado por él y es un vestido también estampado, muy bonito, es largo hasta los pies, diría que hasta el suelo casi, si me lo pongo con sandalias, y tiene una abertura aquí, bueno, que es lo que es el escote. Lo que me gusta de este vestido es que es bastante anchito por arriba, sí que me queda un poco holgado aquí de sisa, pero tiene la cinturilla elástica, ¿vale? Y además, bueno, pues es bastante ancho, tiene un vuelo increíble, me encanta el estampado, está forrado, me parece además que la calidad es súper buena, y lo veo estupendo, viste muchísimo. Esto con, pues no sé, con una cazada de la vaquera, o con, también me lo pongo con alguna rebequita verde, que también la habéis visto de este color, pues queda genial. ¿Qué le pasa a este vestido? Las tirantas. Como tengo bastante pecho, siempre tengo que llevar sujetador. Entonces, el que tenga las tirantas así, que quedan por aquí, hace que siempre se me vea el sujetador. Sé que hay sujetadores que, bueno, pues con los que los puedes disimular. A mí esos sujetadores es que no me quedan ninguno bien. Entonces lo que hago siempre es disimularlo como, pues, un poquito con el pelo por delante, o con alguna rebequita, ¿vale? Por encima. Bueno, pues Mars & Spencer también es una tienda que me gusta mucho, y este estilo de vestido también es otro que me gusta bastante, ¿no? Ir con ropa de cinturilla elástica, y bastante huelecito, tanto corto como largo. Me gusta muchísimo. Otra tienda de las que me gustan bastante es Shana. Shana, bueno, pues sabéis que es una tienda de ropa muy barata, y tiene camisetas para tallas como nosotras, pues, camisetas muy divertidas. Incluso a mí la XL me queda grande, que lo he visto algunas veces raro. Digo, una XL y me está muy grande, pues sí. Así que, bueno, me suelo comprar camisetas básicas o con dibujitos de la talla L. Y lo que más me gusta de la marca, de la tienda, digamos, es Friday's Project, que creo que tiene cosas muy divertidas, de mayor calidad, y aunque son un poquito más caras, pues merecen la pena. En esta tienda no compro ni pantalones, ni falda, nada, porque no hay de mi talla, pero sí que las partes de arriba son bastante grandes, y, bueno, pues creo que tienen cosas bastante chulas. Hace un par de meses también, cuando fui a Londres, os enseñé esta sudadera, y creo que es súper chula. La he estado utilizando al máximo, es la talla L de Friday's Project, y, bueno, tiene unas mangas muy bonitas. Queda súper bonito cuando te lo pones con unos vaqueros, con una camiseta básica por encima, estilo sudadera, pero con unas mangas diferentes y con florecitas, corazoncitos por aquí. ¿Qué es lo que yo voy buscando? Siempre voy buscando cosas diferentes, e incluso hay algunas veces que la gente ve cosas, ¿no? y que dice, uh, eso es lo que nadie se va a comprar, es lo que nadie le gustaría y nadie se compraría. Bueno, pues esas son las cosas que me gustan a mí, porque considero que, combinándolo con ropa básica, puedes crear un estilo bastante diferente y bastante bonito. No ser diferente tiene por qué ser siempre alternativo. Yo siempre voy buscando la sencillez, pero con cosas, pues, bastante chulas y bastante bonitas, y teniendo un estilo bastante propio. Vale, pues eso es Chana. Después, otra tienda que también tiene vestidos algunas veces, algunas veces, y partes de arriba que me gustan mucho, es Zara. Caso es de esta blusa. Esta blusa también la habéis visto por Instagram, la compré por Zara por Internet, además fue mi primera experiencia comprando online en Zara, y me gustó bastante la experiencia, la verdad, lo recogí en la tienda, todo empaquetado, todo nuevo. Tenía miedo de que estuviera rota, la pedí por Internet, porque en la tienda siempre estaban todas estas blusas rotas. Y, bueno, si le echáis un ojo a Instagram, pues veréis que esta blusa me la puse para una boda. Veis que es una blusa súper básica, con una manga, con una bonita caída, pero es bastante anchita, y lo que hice fue combinarmela con una falda Animal Print de seda larga, para una boda de mañana, precisamente. Iba de largo en una boda de mañana. Bueno, pero la combinación de colores era muy bonita, era muy fresca, y lo merecía. Pues eso, Zara también es otra tienda donde merece la pena algunas veces encontrar ropa XL. Y yo creo que mi tienda favorita, y lo digo con mucha pena, porque solo está en la Costa del Sol, sé que está en Málaga, en Vélez Málaga, en Mijas, y no sé dónde más. Hay muy poquitas tiendas, y solo están por la parte de Málaga. Es Duns Store. Bueno, recientemente he estado por allí, he comprado varias cosas, y a cada cosa que he publicado por Instagram, siempre me estabais preguntando. Esta tienda es, digamos, estilo Primark, pero considero que tiene cosas de más calidad, quizás un poquito más caras, pero lo bueno es que siempre, siempre, siempre tiene ofertas. Y tiene ofertas de, pues, de varios pasillos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, es el caso, por ejemplo, de esta blusa. Ah, eso, que en Duns Store, porque hay tallas, ¿vale? Esta incluso me queda muy grande. Esta blusa costaba 30 euros, me salió por 10. Creo que es muy bonita. Tiene, me recuerda mucho a las blusas de Zara, pero creo que tiene incluso más calidad. Y tiene un estampado muy bonito, embrocado, así bordado. Y bueno, es una blusa bastante caída, de manga larga, tiene además un dibujito así en la manga muy gracioso, como con un lazo. Y bueno, considero también que este estilo de camisas, así más fresquitas, más anchas, nos viene muy bien para disimular el pecho, incluso lo que es la barriguita, ¿no? Esto lo combinas con una falda vaquera o con un pantalón vaquero, unas sandalias así doradas, y quedan buenísimos, vas súper vestida, vas disimulando, y vas muy cómoda. Otra cosa que me compré en Duns Store fue este chaleco, que me flipa, me gusta muchísimo, tres chic, pone. Y no sé, es un poco para que veáis el estilo de cosas que podéis encontrar en esta tienda, ¿no? Es un tejido que es como un punto, pero abierto. Entonces es un poco como transparente, aunque no se pueda ver. Y las letras son como de bolitas, son muy chulas, son bolitas pegadas al chaleco. Me lo he estado poniendo por las noches, ahora en verano, incluso aquí en Sevilla, cuando refresca, y me lo pongo, por ejemplo, con el vestido largo de Max & Spencer, o me lo pongo con los vaqueros, y me encanta, creo que tiene un estilo muy propio, y que la verdad es que me encantan, me encantan las cosas de esta tienda. Y otra cosa por la que me habéis preguntado, que también es de Dunsestore, son estas sandalias. Me parecen una pasada, me parecen monísimas, y es que, bueno, pues la gente que está rellenita como yo, sabéis que nos cuesta llevar tacones, nos pesa mucho el cuerpo, y bueno, cuando te pongas un tacón más alto de la cuenta, pues ya no puedes más. Yo no utilizo tacones, yo siempre voy en sandalias, en verano en sandalias, incluso en chanclas, ahora os enseñaré las que tengo puestas, y bueno, y vi esto, tenía algún que otro evento, vi esto, y tiene un tacón bastante bajito, y me parece que además tienen un estilazo, estas sandalias, para estar morenita, o para ahora, para el verano, creo que quedan monísimas, son, la verdad, que son una pasada. Pues también me salieron bastante económicas, en Dunsestore, y bueno, ahora os enseño también una cosa, que he descubierto en Primark, no sé si estarán un poco guarretas, porque la llevo puesta, pero bueno, os voy a enseñar nada más que una. Es esta sandalia, cuesta 4 euros, en Primark, y, ¿por qué me gusta? Pues al principio ni siquiera, me la iba a comprar, después, bueno, pues me dijeron, cómpratela, llévatela, es muy bonita. La ves, y la ves tan sencilla, que dices, bueno, pero es que después te lo puedes poner con todo, yo la he llevado a la playa, la llevo por la noche para salir, la llevo con todo, porque es un tono nude, además, muy similar al de la piel, y queda, creo que súper bonita, puesto con, además, es que queda preciosa. Lo podéis llevar con todo, con vaqueros, con vestidos, incluso si vais a salir de noche, yo creo que sería una buena opción, meterlas en el bolso. Pero eso, tener quizás unas chanclas así, unas sandalias más de playa, en un color nude, también lo veo bastante, bastante importante. No me suelo comprar este estilo de, de sandalias, que están agarradas al pie, porque hacen, que te corte la pierna, pero creo que en este color, precisamente, favorece mucho también, para, para las chicas que están muy más gorditas. Y, bueno, pues, creo que no se me olvida nada, al menos eso ha sido, lo que, lo que he estado comprando últimamente, y, de cara al verano, pues, lo que voy a utilizar, mucho, mucho estampado, mucho vestido con cinturilla elástica, pantaloncitos, anchitos, que ahora se llevan mucho, camisetas básicas, y, y sobre todo, complementos, como los clutch, que me gustan muchísimo, y, collares joya, creo que le dicen. Aquí tengo algunos, por ejemplo, este de Primark, no sé si es joya joya, pero bueno, a mí me gustan los que son cortitos, y que son muy cantosos. Este, por ejemplo, o tengo, este de, de Shanna, que me gusta mucho, ahora lo tengo roto, pero, creo que queda muy bonito, con colores fluor, o también, incluso, pues, utilizo, este, que me gusta mucho, y también me lo habéis visto en Instagram, que es el del águila, de Zara, que estaba este invierno, en, en las tiendas, y bueno, pues, todo lo que sea súper cantoso, a mí, pues, me gusta mucho. Nada, chicas, que espero que os haya servido de ayuda, para esta temporada, o, si no sabéis que poneros, en verano, que algunas veces, nos comemos muchísimo el coco, y que nos vemos en otro vídeo pronto. Un beso. Chao.